Crash es un film sobre unos tipos vaciados por dentro que necesitan una sobreexcitación para sentirse vivos. Esta reflexión general da cuerpo a la primera parte de la obra maestra de David Cronenberg, que vuelve a la gran pantalla en tiempos de Tinder y pandemia para demostrar que es hoy aún más actual que ayer. Como siempre ocurre con el cineasta canadiense, la película no tiene grasa, y ya desde su comienzo va directa al grano. Así, sus dos primeras escenas muestran sendos actos sexuales insatisfactorios, protagonizados por James Spader y Deborah Karaunger. Aquí, marido y mujer, dentro de una relación abierta que ya es parte de la nueva normalidad. El afecto entre los dos es tan sincero como lánguido. La interpretación, dirigida con maestría por Cronenberg, es de una tristeza vacua. Porque en Crash todo es vacío. Un vacío que solo puede colmar una perversión que, como todas, es repetitiva, insuficiente. Ese vacío también es el de los cuerpos. Vasijas prestas desde el arranque a su autodestrucción. Solo necesitan una señal que las lance a cumplir con la temible profecía postmoderna sobre la deconstrucción. Esa misma que viene a justificar una anodina existencia en un mundo acelerado en frío. Será un accidente de tráfico el hecho que sobreexcite a esos cuerpos zombies. De la nueva carne a la nueva identidad, vía simulacro, Crash supuso un giro en la ruta de Cronenberg, al anticipar un universo de avatares, que implica la destrucción de lo que somos, de lo que nos ha sido otorgado. La muerte definitiva de Dios en un mundo carente de espiritualidad. Si solo somos materia, podemos jugar a ser el padre de todo. Nosotros para nosotros mismos. Hostumano que se deconstruye para reconstruirse vía nuevas tecnologías. Seréis como Dioses es la promesa de los estimulantes simulacros creados por el poder. Cada vez menos estimulantes. Cada vez más inútiles. Cada vez más efímeros. ¿Qué vale tu vida cuando solo eres datos? La transformación digital que vivimos es, pues, la nuestra. Hemos decidido dejar la sufriente humanidad para convertirnos en la extensión inmortal de frías máquinas, y así llegar donde el humano nunca pudo. Soñar lo imposible en esta sociedad que nos narcotiza, para que abracemos sin oposición nuestra propia mutilación, y así librarnos de la carga de ser un débil hijo de Dios. Terminar convertidos en los sumisos hijos del demonio, de aquellos que juguetean a ser Dios y solo pueden ser su simulacro, parece ser nuestro deseo último. Crash, la extraordinaria novela de 1973, tiene una puesta en imágenes a su altura con este talentoso film, que lee de forma inmejorable las presentes derivas liberales. Una obra maestra que revela hoy, aún con mayor fuerza que entonces, la verdad sobre nuestro mundo, marcado por un individualismo donde también la amistad es un simulacro. Una cien agán narcisista, en la que aún luce el amor, pequeño pero emocionante, como el último gestor real en la más desesperanzada oscuridad.